14, el mismo número de la fecha, 14 casamientos. 7 turnos mañana, 7 turnos tarde. Bueno, a ver, el año pasado claramente hubo menos personas que parejas que se decidieron casar en toda la provincia. Este año se incrementó casi el triple. Sí, eso es verdad. El año pasado tuvimos creo que entre 6 o 7 en los dos turnos, el día 14, de un total de 24 en la provincia, hoy un total en la provincia de 90, de los cuales nosotros tenemos 14 en sala. Bueno, a ver, la pareja que decidió casarse hoy en el primer turno, una pareja grande me decía ya, el hombre divorciado, pero que decidieron apostar al amor nuevamente. Claro, sí, son los que apuestan, nosotros le llamamos en segundas nupcias, así es. Hoy día tenemos toda una franja etaria variada. Tenemos las personas que vienen y se dan una segunda oportunidad. Están las otras que por primera vez, que son más jóvenes y apuestan a un casamiento, porque la verdad que aparentemente hoy día pareciera que está muy devaluado el tema del casamiento por muchas cosas, porque las generaciones no son las mismas, no lo ven el compromiso con un casamiento. De la misma manera por las cuales, me incluyo, hemos sido criados nosotros, con esos valores que la famosa institución del matrimonio, bueno, hoy los chicos no. Nuestra provincia, a excepción, y creo que otras provincias, lo siguen haciendo, siguen guardando, por decirlo así, esa tradición o ese mandato de casarse con su ser amado. Y está bueno, hay que comprometerse, y yo digo siempre, está perfecto que haya amor, pero vos también a tu amor le tenés que dar algún marco jurídico, porque de verdad es así, vamos a ser sinceros. El día de mañana, tu amor o lo que sea, o pasa cualquier cosa, y de verdad cuando quedes solo, se las va a ver mal, porque jurídicamente solo con el amor no se vive. Está bueno, pero hay que hacerlo también en forma jurídica, y hay que apostar al casamiento, a eso me refiero. O sea, rompiendo el paradigma de que, para qué los papeles. Claro, y sabemos que los papeles son importantes. Ojo, esto no estoy diciendo, bueno, no, pero eso ya es, cómo es cuando uno quiere porque, bueno, primero no la comodidad. No, 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 no. Vamos a ser sinceros y justos, de verdad. Ah, el amor está buenísimo, pero dale un marco jurídico también. ¿Por qué no? A tu compañero, a tu compañera, porque después van a padecer. Y si tienen hijos, yo aconsejo que sí lo hagan. No importa, no importa lo que suceda después. Uno tiene que apostar para el amor y con el amor, pero también que lo haga con temas de papeles. Nosotros decidimos casarnos porque creemos que es el momento adecuado y el día, digamos, ¿no? Así que gracias a ustedes por venir y, bueno, yo creo que hoy es un día muy especial para nosotros y gracias por compartir con nosotros. ¿El pedido nació de vos o nació de él? De los dos, de los dos, pues. Más de él. ¿Por la edad cuántos años se conocieron? Ya hace 17 años. ¿17 años? ¿Ya era hora de poder contar algo? Ya, exactamente. Ya era hora que tomé decisión. Sí, yo creo que sí. Los hijos están creciendo y, bueno, creo que tenemos que casarnos para formar una familia. ¿De qué barrio usted es, señor? Del barrio San Onofre, uno. ¿Cómo está constituida tu familia después de tantos años? Y junto con los seres queridos, tus hijos, que han decidido tomar esta decisión tan importante. Sí, nuestra familia está constituida por tres Germán, Camila, Guadalupe y un bebé, un bebé que digamos. ¿Cuál es el futuro, la proyección que tienen ahora, digamos, a través de este muso enlace para seguir creciendo en familia? ¿Cuál es el futuro de usted? Y el futuro nuestro es seguir creciendo, seguir criando a nuestros chicos y, bueno, lo fundamental es tener una cooperativa y, bueno, trabajar en conjunto. Aparte, usted es profesional enfermero también. Sí. ¿Y tu compañera ahora, tu esposa, en qué trabaja? Y ella ama de casa, pero ella es trabajadora de la salud también. ¿Algo que quieras agregar, contarnos para nuestra audiencia? Y, bueno, a nuestros invitados, junto a la asistencia y, bueno, para compartir esta noche todos juntos. Sigue la fiesta. Sigue la fiesta. La fiesta se hace en el Club de la Gobernación, que está por Santa Cruz y Costanera. Así que le esperamos a todos los invitados.